¿Qué tal mis amigos? Una vez más, un mi compañero Cactus Jack en otro Let's Play de Jericho. Como siempre, una de las veces de que estén del otro lado del ordenador, tablet, Smart TV, video, consola o cualquier cachivache tecnológico del cual se encuentren. Muchísimas, muchísimas gracias. Se los agradezco mucho. ¡Adelante Omega! Espero se les ha pasado súper bien, al igual que yo. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Se los agradezco mucho. Y como siempre, también adicional, un enorme abrazo a todos mis compadres y sabros buenas suscriptores. Espero se la pasen muy bien y se diviertan tanto como yo me divierto haciendo estos videos para ustedes. De verdad. Y más que nada, porque este juego está súper chulo. Difícil. Una zona de guerra increíble. La verdad es que sí me está pasando mucho trabajo. ¡Ay, en la madre! Cuidado, cuidado. Conjélense, desgraciados. Recarga, 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 reina. Eso, dispara, dispara, dispara. Arriba, delgado. Cabrón, te están masacrando, pero brutal, güey. Arriba, 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 arriba. ¡No, mamá! ¿Qué me mató? ¿Qué rayos? ¿Ese güey tiene algo en la cabeza que lo protege? ¿Dónde estoy? Necesitó a Church. ¡Sangre, sangre, sangre, sangre! ¡Eso! Bloquealos, bloquealos. ¿Quién es Abby? Es... Black. ¡Mierda! ¡Tú otra vez! ¡No! No entiendo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, estoy aquí. Despejar el camino. Bueno, pregunta, ¿ahora qué tengo que hacer? Detecto unas señales de lo más extrañas. Dímelo a mí, de por sí yo no tengo la menor idea de qué carajos hacer aquí. Ok. Abby, ¿pero qué es lo que quiere que haga? Es lo que no entiendo. ¿O serían esos escombros? Creo que sí. Sí. Ah, los benditos escombros. Listo. No, Delgado no. Delgado luego... Es bueno, es bueno. Yo no digo que no. Pero luego sí, de repente, me entorpece mucho la operación. Bien, sigamos avanzando. Este carnal fue masacrado brutalmente, por lo que puedo apreciar. Bien, 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 bien. Perfecto, vámonos de aquí. ¿Qué rayos de esta cosa? Parece chantilly, no sé qué carajos sea. Bueno, vámonos de aquí. No puedo avanzar. Qué raro. Se supone que bajamos. Y debería de poder avanzar, pero no puedo. No puedo. No puedo. Black. Ay, en la madre. Ay, en la madre. Quédate quieto, quédate quieto Karma, 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 karma Ahí está Son como una especie de sellos, hay que destruirlos Pero la verdad es que se mueven mucho Y yo la verdad es que soy malísimo para ser camper Entonces, rayos, espera, espera, espera Eso, dale, eso Tercero, son seis, seis disparos fantasmas necesito No, carnal No, desperdicé la bala al estúpido ¡Ah, qué churrada! No, de verdad, eso fue una pero reverenda churrada No contaba con ese disparo Pero necesito posicionarme Listo, la última Le queda una, una Pero... ¡Ah, qué churrada! ¡Sí la atiní! ¡Qué asqueroso se ve eso! ¡Qué rayos! ¡Qué asquerosa bestia! Está horrible el bicho este ¡Ni más sangre, digo! Fíjate que, bueno, pienso yo Si ya están hablando los templarios Que se deben de encontrar En las cruzadas De... La guerra de corazón del león Y todo eso La guerra de los cruzados Eres un coñazo ¿Lo sabías? No te separes, Billy Mira que esto va a ponerse chungo De hecho Aquí hay dos Me hizo blacks Esto, ahí está ¡Cállate! Deja de gritar, asqueroso bicho Dios, hay dos ¡No, mami! ¡No, no, 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 no! Al cubierto, al cubierto ¡Bien! ¡Una! Falta la otra ¡No le di! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Es que me tapa la visión! ¡No jodas! Tampoco le logré dar ¡Bien! Esa fue otra churrada ¡Bien! ¡Churrada, churrada! ¿O será que estoy mejorando Tal vez para el disparo? ¡Bien, bien, 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 bien! Adelante, adelante Eso, eso ¡Maldición, maldición! Es que escupen un maldito veneno de sangriento ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Nunca he sido buen camper Ni siquiera tirador Entonces ¡Eso! ¡Concéntrate, concéntrate, cactus! ¡Concéntrate! ¡Eso, eso! Me falta este Recarga No, 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 no No, 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 no ¡Eso! Churrada esa Pero, uno, uno, un golpe, un disparo, un disparo Abajo, abajo, apunta abajo Recarga, 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 pero rápido, rápido Eso, muérete, 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 bastardo ¿Por qué no se murió? ¿Le queda una? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Hijo de su pinflor, ya la vi, ya la vi, ya la vi, le queda una ¡Oh! Es que entre tanta sangre no tengo absolutamente un ángulo de tiro Vamos, reina, dispárale, dispárale Quédate quieto, quédate quieto ¡Eso! Muérete, asqueroso, bicho Ya voy, ya voy, no necesito otro disparo Vientos, ya, esto va a ser pan comido ¡Eso! Ya estoy mejorando también para ser disparador Digo, qué brutal se ve la imagen, eh Es un tipo gigante, modificado sexualmente, yo creo Rayos, ahí hay otro No te dejan respirar, maldición Hay que matarlos a todos Pero para atrás, esperemos, esperemos Ya, lo comodamos, comodamos Ah, genial, ese le di, le di, le di, le di Recarga, ese ya tiene que ser rápido Según yo le di, sí Bien, otro Bien, otro ¡Ah! ¡Qué rayos! No manches No manches Deja de escupir, desgraciado ¡Eso! Ok, ahora ya se puso un poco difícil Porque por lo que veo hay que destruir primero los otros cinco símbolos ¿Quién es Billy? ¿Quién es Billy? Cole, Delgado, Jones No, 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 no es él ¡Que se levante Dios! ¡Chur, tiene que intervenir! Ok Voy, voy, pero ¿cómo le hago? No, mami No, 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 no Cúbrete, cúbrete Eso ¡Oh, qué bueno! ¡El asqueroso no se quiere morir! ¡Ah, no, ya! ¡Dios mío! Brutal el tipo este Brutal, brutal Otro día aburrido en la oficina ¡Ja, ja! Maldito Delgado Ve que estamos sufriendo En fin, mis amigos Cortaré el video por hoy Ya que no los quiero aburrir Y no quiero que se vayan a desesperar Nos vemos en otra parte de Jericho Saludos a mi compañero Cactus Jack Acá Besíilt Millionaire Más Más Más